hola amigos muy buenas tardes cómo están espero que se encuentren bien después de comer cuchines aquí está entonces ahorita vamos a vamos a recoger todo esto lo vamos a arrinconar a un lado porque se va a ver mal todo esto que está hecho incluso han venido ahí personas a votar han dejado bastante pero bueno vamos a jugar qué juego van a hacer ahora bueno ustedes quieren recordar la infancia siempre va bien yo creo que sí se acuerda entonces quién va a ser la vendedora la rome va va a ser la vendedora vamos a ver qué sale yo no voy pero ahí vamos vengase pónganse pollo de ollitas ahí no me quieren lo claro déjale fue bueno yo pensé que iba a ser una ollita por ahí dije yo lo anterior que había dicho yo soy la vecina vendedora ten cuidado con ustedes déjale fue ajá entonces con qué vas a pagar isaías tiene que buscar hojitas de con teléfono no hojitas hojitas de las hojitas de basura entonces vas a recordar esto recordar los buenos momentos ajá no cantes a los bien sequitos la dais es uno donde se coce el licor yo soy donde donde cocen cal sí pues entonces el comal quién es comal y la olla comal y la olla unos cinco nomás isaías entonces entonces aquí tenemos a la ollita hola amigos les está hablando la ollita saludos de medicina en el mercado aquí tenemos la otra ollita hola amigos como están saludos de medicina yo soy la ollita eh yo soy la ollita yo soy la ollita jajaja ya se voy a morar vaya se voy a morar bueno entonces ya aquí está Rosa tienes que estar aquí atendiendo tus ollitas entonces jajaja se la puede robar es que te va a robar ah andando bien gruesa jajaja 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 dale pues a ellas ajá bueno estar y todo va ahí viene 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 va ahí va entonces buena va ahí está buena una ollita la mejor ollita ajá la mejor ollita esta es para cocer frijol ajá jajaja para cocer maíz jajaja con miedo a tener quiero tocar como ya toco una vez jajaja jajaja esta más buena tenis unas pero ya las vendí cual está buena esta ollita está de maíz ah si para cocer el nixtamal pero para que lo necesitas pa? para cocer maíz para cocinar jajaja para cocinar entonces en vez de cocer maíz la comida va a cocer ahí para todo el chero se le puede ayudarlo este le vale 120 y este le vale 5 quetzales esa ollita se levantó compongan esa ollita esa vale 90 la de barro cuesta mas de hora puede entonces ahi esta el dinero que me ayude a llevarlo alla para probar si no se cae si no se cae es porque es bueno no traba a otra persona que le ayudara lo que pasa es que tengo que atender aqui no ahi depende la ollita vamos a ver donde llega ahi esta ollita tiene que soportar ah no pues esta ollita si esta buena adios me va a botar ah si ah ah se cae se cae ah se arruino la olla ya no ah si no se rompio ah es que madre que se arruino hasta que se cayo no es que si me cae no pero ahi que se si ahi que queda la olla sigue siendo ollita no que se quede o que se quebró se quebró no sirve ah si revientenlo ah si revientenlo ahi esta la otra olla a ver que tal le sale si se puede esa ollita se ve de las finas se va a aguantar hasta el bordo si entonces alla llego la otra ollita entonces esa es una ollita esa le vale 90 le dije ya le pagué me voy a pagar a usted pendiente ya te pagué asi me estaba a mi hasta en juegos entonces 1,2,3 esa olla si pesa no pues que buena olla buena madera buen barro fuerte fuerte vamos a ver si gana esta olla si se cae es porque esta moja caiendo la olla ah la olla que paso ah se quebró se quebró la olla ah se quebró la ollita se quede bien paradita no me fui para alla buena olla que tal la ollita que se cayo ah casi igualita porque a muchos me han quemado porque ah si ya esta quemado ya esta muy quemado mucho mucho marise for her hay que curarlo echa ceniza echa ceniza ceniza baldassi iron si le van a agregar un poco en la cara jesús le despelleja un poco la cara esta pesa pesa sincena en la cara ah o sea que tiene buenos huesos no es que no de vera pesa List qué será y el sabían que el hueso dama este le da más rico o sea más rico el sabor y así como yo qué tal será cargo cargo que me va a cargar un intento no más solo que la rosa de la vendedora que usted me da y que te va a dar y que te va a dar pues a ver qué tal qué tal a ver ustedes van a sentir el peso ahí a bien pesa aquí adelante aquí delante adelante fue boya vieja ese es comal ese es un perol uno dos y tres es perol patamal es pesa que tal es pesa demasiado pero mira mamita de la buena marca es metalica es metal aluminio metal aluminio oxidado oro oro ah si se va la peda ahí si es suyo patam a ver no me vengas a ver no me vengas a ver de los tendones bueno entonces ya nos divertimos un rato y para la gente que se recordó de esto pues felicidades los vecinos divertimos ajá bien se van a divertir y la ollita ella no carguen a ella bajate afuera carguen a ella es un casito si bien la ultima todos lo hicimos rosa abajo están a agarrar mire ya 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 no se vale rosa quito ya 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 mira mira la uya si pues no digo yo no pero bueno aquí es la cosa si es diversión entonces muchas gracias por vernos amigos que dios la bendiga bendiga digo yo a la próxima bendiciones ah si vamos a ver el sol a ver ya ya se esta ocultando ahi esta que bonito se ve ahi esta a la proxima hasta la proxima cuídense